¡Está bastante claro! ¿Quieres ganar skins de Rust? Empieza ahora en RustState.com, usa el código TOREMIL5 y podrás conseguir más de 1.200 dólares gratis. Justamente. Otro más, otro más tienes que tener pegada la casa, ¿eh? Voy a ver si puedo luchar yo a ese. Vale, lo veo. Sí, que por ahí... Lo veo. Voy a responder allá. Lo veo el de abajo. Está abajo uno, ¿eh? Sí, está por este lado ahora. Ahora está para el otro lado del agua. ¿Has matado? No. Soy yo esto. ¿Qué está aquí dentro? Con doble. ¡Uh! Tiene MP5 ese. Está arriba el de MP5 todavía, ¿eh? La piedra. ¿Tiene arma? Eh... Semi, coge de abajo. Cojo ángulo, ¿eh? Vale, sigue ahí, que no es completo. Vale, vale, vale. Lo veo por arriba. Lo veo, lo veo todo vendido. Muerto. Bueno. Eh, ha tirado a mi MP5, ¿eh? ¿Sí? La veo. ¡Uh! ¡Uh! ¡Mira cómo está, bro! Reventado, ¿no? Sí. Buah, no me va. Llévatela. Llévatela. Ahí tiene olo en casa. Vale, sé dónde viven. Lo que yo te diga, bro. Día Satchel. ¿Ves la casa esa? La izquierda. Allí enfrente. La del campón, no creo que sea. Hostia, lo del campón color no ha encendido, ¿eh? Esta casa de enfrente. Y tengo que pillar madera aquí. Mira, ha salido tieso. Mira. Eh, uno lleva arma, ¿eh? No lo has visto, ¿eh? ¿Tú no? Uno muerto. El otro se va para detrás de la colina. Voy a ver si le pillo puerta abierta, ¿vale? Vale. Vale, no ha salido nada, ¿eh, qué? Nada, pero yo lo he matado a trabajar aquí dentro y fuera, ¿eh? Sí, sí. Uh, iba con compo, ¿eh? Sí. ¿Puerta abierta? ¡Eh! Chetopeta, como lo sabía, bro. Me ha matado, ¿eh? Las chetopetas. Bro. A una puerta de... O sea, una pared de madera y una puerta de chapa. Lo tienen todo. Pues nos podemos prender el satchel y la vincan si reciclamos. Tres chapas metálicas. Y le metemos diez satchel y lo mandamos a dos por culo. Hostia, tío, no hay madera, ¿eh? Vas a tirar una jeringa a la mano. Sí. Vale. Que eso... Tengo dos. El armario lo tienen en este de la que estoy yo, en el cuadrado. Al lado de la bajada. Ahí tienen el armario. Vamos a hacer diez satchel y los petamos, loco. Vale, arriba. Muerto. Vamos a entrar que tienen trampa, ¿eh? Ya, pero tu equipo me lo llevo. ¿Tiene mi equipo? Sí. Estamos ya sin tela, ¿eh? Hay que... Voy a llamarme compu y reciclamos todo. Y hay un montón de hilos, ¿eh? Ya, me voy a llevar a 36. Y me voy a llevar... A ver si sacamos para la vincan. Y para el satchel, ¿no? Es que para la tier 3 falta mucho, tío. Podríamos hacer la tier 3... Hostia, antes he perdido la tarjeta azul. Podríamos hacer la tier 3 que tenemos la explosiva en la casa. Pero si le metemos diez satchel, ¿no? Claro, mejor. Diez. Veinte. Treinta. Treinta y tres. ¿Cuántas son...? Serían cuarenta, ¿no? Diez satchel. Cuarenta. Habría que hacer... Dos... Catorce satchel. Pa' petar una puerta, más. Pero va a tirar aquí en el costado, ¿no? Sí. Cobra arriba, ¿eh? No se mueven, ¿no? Sí, igual. La gente quedan seis satchel, ¿no? Cinco me quedan Mario, puerta Vale Me voy para casa Lo dejo y para que lo vea Vale Hola, 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 tira, tira Vente por este lado, lo tienes enganchado Si me puedo ir ya sin guiarme Vete Ya? Ya? Vete que voy a grifarme un momento Vete Cuidado con el vecino, eh? Ya, ya Tiene un farmeito, eh? Para apretar esa puerta se romperá el armario Seguro ¿Hay madera ahí o...? Podría hacer un armario también Si tiro el sachet desde aquí me mataré? Ponte una puerta La cierro, no? La puerta Claro Si he jugado, eh? Los hornos Tienen hace brillo y eso Bazoca Ahí lo tienen, sabes? 500 de scrap, 1500 de petróleo, no, 1600 de petróleo Ya me la lloro por afuera, a ver si hay algo ¿Están ahí uno durmiendo ahí? No, tío He tenido por ahí algo, eh? Seguro Pues me falta apretar una puerta Se puede picar la pared La picamos Casi dos motopicos Me llevo un viaje y no lo traemos ¿Sabes lo que voy a hacer? Demuelo, eh? Vale Vale, espérate, tengo que poner armario Vamos, vamos a picar eso Le pongo el armario en toda la puerta con un code Entra Le pongo el armario aquí con un code Yau Y le picamos esta pared Madre mía, la obra de ella no nos falta, eh? Vale 1500, 1600, loco, de lobo De petróleo Llevo 1400 de pólvora también Vamos, que esto puede hacer cuatro sachets, ¿no? Si es que lo puedo hacer, lo voy a hacer, ¿no? Pasamos más rápido No tenemos que picar, si No hemos grifeado ni arriba ¿Te imaginas que están dentro? ¿No pueden bajar? No, pero pueden acceder a lo que tengan ahí Yo creo que ahí tienen que tener cosas Porque armas no tenían en las cajas, eh? Voy, eh No hay Que pasen No hay No hay Sin Ah Level 2 ¿Dónde está dormido? Mira, esto lo podemos picar con esto Hombre, el logo está bien Sí, está bien Un poquito más de farmeo Mira, aquí están las cajas Ah, que se han desconectado Han cerrado el búnker Abrimos el búnker A lo mejor Déjalo, no pueden entrar así La escalera de mano Está al suelo ¿Tienes muro? Sí, tengo muro Hay muchos buzos, tío Nos llevamos Nos llevamos, no tengo espacio ¿Pongo el armario este? Para hacer un retail de Petro o algo ¿Vamos? Vamos Oh, chapa, ¿eh? No sé si hay madera Voy a pillar un poco de madera Con eso no me da Y quemamos azufre Y hacemos un raideito esta tarde Esto se le han caído el horno Esto yo creo que Abandonaron Voy a mirar la casa del vecino A ver si está en decay Hostia, si he salido a 50 de vida y todo, tío Todo yolo Esto es que es raro, ¿eh? No, pues no está en decay Pues sí Sí, está en decay de metal Vaya Pero en decay Ahora voy a poner una escalera Y miramos el techo Que es lo que primero se cae Madre mía Hay que ser flojo Para hacerte una casa de madera Y desconectarte Teniendo una casa de madera Hay que ser flojo, loco En la nieve Madre mía Vamos a mirar la casa del vecino Vamos a ver a kill Vamos a echarle un vistacillo Porque parece que está en decay Y De esos tienen que tener cosas Nah, apenas está tocado Las paredes estas sí Pero lo demás apenas está tocado, tío Esta gente yo no sé qué le ha pasado, tío No lo sé Han dejado el server Es raro Vamos a darle semi A nuestro amigo Lo de al lado Si quieren morir estos dos Bro Es de adamantium El tieso, eh Que va desnudo, colega Le pega cuatro o cinco gis, eh Va desnudo Que es que va desnudo, bro Apaga la radio Digo se llama este, ¿no? Hay que venga a tirar spray Desde su base Pero no sale Yo lo quiero enganchar fuera Es un tieso No 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 Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like, suscríbete si eres nuevo, que merece la pena, y ya sabéis donde nos vemos primicos, en el próximo vídeo. ¡Suscríbete!